Música Yo, si yo, soy el mío migliore amigo que hoy Yo, in the day and night, ahora paso mucho tiempo conmigo Y cuando pues la historia es terminada, que creería no finiría O vero, o vero, a pensare fosse l'unica pena Yo con él, un respiro solo Yo que sin él, nunca vivo más O vero, o vero, o vero, o vero Y yo, oh, y yo, y yo, y yo Y yo digo, la sola paz Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Yo que sin él, nunca vivo más Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo La donna diversa ¿Quién puede decidir a perder? Solo yo Siempre yo ¡Yé! ¡Ah, yo! ¡Yé! 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 ¡Ah, yo! ¡Yé! 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 ¡Ah, yo! ¡Yé! 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 ¡Ah, yo! Yo, 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 y mi amigo mío, que yo Yo, moreno, que yo, y yo, yo Yo, moreno, que yo, y mi amigo mío, que yo ¡Gracias!